El protocolo ALBA es una realidad en nuestro estado. Con esto se espera que la desaparición de mujeres en Nuevo León tenga una respuesta inmediata y se ejercerán acciones para dar con su pronta localización. Esta nota la trabajó muy atinadamente Francisco Gallegos Torres. Adelante con la información, compañero. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y a todo el teleauditorio. Como bien lo comenta, a partir del día de hoy entra en vigor este protocolo ALBA aquí en el estado de Nuevo León. La desaparición de mujeres en el estado tendrá que verse ya de manera inmediata de acuerdo a lo que se ha dado a conocer a través de la modificación realizada a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esto publicado el día de ayer en el periódico oficial del estado. En este decreto, el decreto número 136, es donde se reforman al menos tres fracciones y se adiciona a la creación del protocolo ALBA, el cual obliga a la creación de un registro de delitos cometidos en contra de las mujeres. En este documento se pide precisamente aplicar el protocolo ALBA para la búsqueda inmediata de las mujeres y niñas desaparecidas, así también como la investigación de feminicidios y tratar también la trata de personas y otros delitos. En el capítulo 10 es el denominado protocolo ALBA, donde se establece a través del artículo 57 que el protocolo ALBA es el mecanismo institucional que permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobiernos comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres y niñas con reportes de extravío. Esta situación se venía manejando ya desde hace algunos meses con otra temática. Se manejaba con la búsqueda de mujeres desaparecidas después de 48 horas de hacer el reporte. Sin embargo, con este protocolo ALBA se activa de manera inmediata a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes son los encargados precisamente de llevar a cabo estas acciones y de tener esta coordinación entre las autoridades federales, estatales y también los municipios quienes también estarán involucrados precisamente en este protocolo. La activación del protocolo será liderada precisamente por el grupo técnico de colaboración del protocolo ALBA, el cual va a estar conformado por dependencias estatales como la Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, el Instituto Estatal de las Mujeres, entre otras. También en el ámbito federal será la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y por parte de los municipios, sería el DIF Municipal y Seguridad Pública y Vialidad, licenciada. Gracias, Fabricio, gracias. Bueno, pues esta medida era ya una necesidad que no se podía postergar más, dada la realidad que vivimos aquí en Nuevo León. Qué triste que tuvieron que pasar los casos de María Fernanda, de Eva y Susana, de Yolanda Martínez para que esto cambiara. Pero pues al menos lo positivo es que la herramienta ya está aquí y debe ayudar para que apenas una de nosotras falte, la búsqueda se active de inmediato y no termine en tragedia. Ojalá que todas las instituciones que están involucradas en este protocolo ALBA lo tomen con la seriedad que se requiere, porque necesitamos que todos estén bien, bien puestos, con las pilas puestas, bien listos para mover cielo, mar y tierra cuando se reporte la desaparición de una mujer. Lo ideal sería que este protocolo ALBA no fuera necesario. Pero la realidad es que vivimos en un mundo muy distinto la de hace años y herramientas así deben ser definitivamente un arma fundamental en favor de nosotras. Aprovecho para recordar que aún las familias de muchas jóvenes que siguen esperando justicia, que siguen esperando que se determine por qué murieron sus familiares y nosotros nos unimos a ese reclamo. Justicia para todas es lo que es lo menos que nos merece.